Este es un avance de lo que les tendremos hoy en TV Noticias. Productores de plátano hacen una propuesta que beneficiará a este sector y sobre todo a los consumidores. Les diremos de qué se trata. Además, secuestradores se entregan a la hija de un productor matagalpino después de recibir medio millón de Córdobas. Espera la historia completa. Y tras el tercer día consecutivo de protesta frente a la Corte Suprema de Justicia, líderes de Yátama se reúnen con magistrados de ese poder del Estado. Les tendremos todos los detalles. Esto y más hoy a las 6 en punto en la edición estelar de TV Noticias. ¡Gracias!